¡Bomba! ¡Así! 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 Todo el mundo una mano a la cabeza, una mano a la cabeza Un movimiento sexy, un movimiento sexy Una mano a la cintura, una mano a la cintura Un movimiento sexy, un movimiento sexy Y ahora empiezas a mamear Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba ¡Bomba! Sensual, un movimiento sensual, sensual Un movimiento muy sexy, sexy Un movimiento muy sexy, sexy Y aquí se viene todo azul con este baile que suena ¡Bomba! Para bailar en su surta ¡Bomba! Para mozar en su surta ¡Bomba! Y las mujeres lo bailan así, 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 así Todo el mundo una mano a la cabeza, una mano a la cabeza Un movimiento sexy, un movimiento sexy ¡Bomba! Una mano a la cintura, una mano a la cintura Una mano a la cintura, una mano a la cintura Un movimiento sexy, un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba ¡Sexy Mami! Sensual, un movimiento sensual, sensual, un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento muy sexy, sexy Y aquí se viene a su asunto con este baile que suena Bomba, para bailar en su curva, bomba, para mozar en su curva, bomba Todas las mujeres lo bailan, bomba, todos los hombres lo bailan, bomba Todos los barrios componen, bomba, las discotecas componen, bomba Todas las mujeres lo bailan, bomba ¿Sea animation se acaba? Bomba, acaba, 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 ácábalo Llamada, acaba, 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 ácábalo Bomba, acaba, 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 ácábalo Llama, acabala, acaba, 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 ácábalo